Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia busca hacerse con el control total del sur de Ucrania y ganar acceso a Transnistria. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Las Fuerzas Armadas de Rusia han informado este viernes de que la segunda parte de su operación especial en Ucrania tiene como objetivo hacerse con el control total del sur de Ucrania y la región del Donbass, así como ganar acceso a la región Moldava de Transnistria. Comandante del Distrito Central del Ejército ha señalado que desde el inicio de la segunda fase de la operación, una de las tareas del Ejército es ganar control en el Donbass y el sur de Ucrania. Esto permitiría crear un corredor hacia Crimea y tener influencia sobre la economía ucraniana, ha dicho. Así, ha destacado que esto daría las fuerzas rusas la oportunidad de ganar acceso a Transnistria, donde también se producen actos de opresión contra la población de habla rusa, tal y como ha lamentado. Aparentemente ahora estamos en conflicto con todo el mundo, como en la segunda mundial. Toda Europa está en nuestra contra. Nunca les ha gustado Rusia, ha aseverado según informaciones de la agencia de noticias TASS. No obstante, ha destacado la superioridad técnica del ejército ruso sobre las fuerzas ucranianas, una cuestión que ve como una obviedad. Cuando Rusia golpea no sufre pérdidas y esto acaba con la moral de los ucranianos, ha afirmado. El pasado 29 de marzo, el ministro de Defensa ruso dio por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la invasión, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y dijo que se centraría en la liberación del Donbass. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta de antemano. Muchas gracias. Esto es Noticias del Día. ...de los últimos registros, sobre todo audiovisuales, que nos han llegado desde Mariupol. Son las tropas rusas, en conjunto con los chechenos, los que están en estos momentos rodeando esta gigantesca planta de acero de Azovtal de Mariupol. Le hemos comentado que este es el punto económico tremendamente relevante de esta ciudad estratégica. Es el único sector donde se mantiene la resistencia de estas tropas ucranianas junto con civiles ucranianos. En terreno se está desatando este fuego cruzado. La orden de ayer del presidente Vladimir Putin fue muy clara. Mantener la ofensiva allí de forma intensa, pero no asaltar el área. Ordenó en definitiva bloquear todas las escapatorias posibles de este complejo siderúrgico subterráneo para que no salga citotextual, para que no salga ni una mosca. Porque sabemos que en los refugios, ahí debajo de esta planta, hay al menos más de 2.000 personas entre militares y civiles ucranianos. Revisemos un ambiente de los ataques que se han librado en las últimas horas en esa área. Ahí están los túneles, ¿ves? El alcalde ha denunciado que hay hasta 9.000 civiles enterrados en una fosa común en las afueras de Mariupol. La autoridad manifestó que se trata del mayor crimen de guerra del siglo XXI, el que se ha cometido allí, en esta ciudad portuaria, como les decía, localizada junto al mar de Azov. Ucrania ha pedido además un corredor humanitario inmediato en Mariupol. Un nuevo corredor porque ha habido otro en las últimas horas. Quieren evacuar de forma urgente al menos a 1.000 civiles y 500 soldados, la mayoría de ellos heridos. La viceprimera ministra ha solicitado entonces esta apertura de una zona desmilitarizada, temporal, desde esta planta de acero. Exigió que todos deben ser retirados hoy, pues los enfrentamientos, como lo estamos viendo en estas imágenes, se están intensificando. Mientras tanto, Rusia rechazó establecer una tregua en su invasión en Ucrania durante la Pascua Ortodoxa. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, ha dicho que Ucrania está devastado por esta guerra, que necesitaba además más armas pesadas para defenderse de esta invasión que incluso se ve amanezada su propia supervivencia y ha pedido a las naciones occidentales que impongan más sanciones. Lo dijo hablando en este video dirigido al Parlamento de Portugal, donde acusó al ejército ruso de cometer muchas atrocidades allí en Ucrania, incluso en Mariupol. Y es por eso que ha pedido también a Portugal que apoye un embargo global sobre el petróleo ruso. Sobre todo la zona de la planta de acero de Azovstal, que es lo más relevante desde el punto de vista económico que tiene en metalurgia Ucrania, como también sabemos los granos. Bueno, el presidente Vladimir Putin ordenó bloquear entonces esta zona donde se encuentran estos últimos combatientes atrincherados allí, en estas instalaciones de la fábrica, donde también hay civiles refugiados. De hecho, hace dos días atrás mostramos los testimonios de esas mujeres y niños que llevan más de un mes bajo tierra. Desde el Kremlin y en una conversación con su ministro de defensa, entonces Putin dice que sus tropas tomaron con éxito este control de la ciudad portuaria después de tantas, tantas semanas. Y ante esa situación ordenó asediar a estos combatientes, pero no efectuaron un asalto. Allí se estima que hay unos 2.000 personas entre militares y civiles refugiados. Escuchemos atentamente lo que decía José Luis. Está puesta en escena cuando le dan a conocer este triunfo y la reacción del mandatario. Estimado Vladimir Vladimirovich, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y la Milicia de la República Popular de Donetsk han liberado Mariupol. Los restos de las formaciones nacionalistas se han refugiado en la zona industrial de la planta de Azovstal. Tomar el control de un centro tan importante en el sur como Mariupol es un éxito. Felicitaciones. Considero innecesario el asalto a la zona industrial. Te ordeno que lo canceles. No hay necesidad de que se arrastren bajo tierra a través de estas instalaciones industriales. Bloqueé esta área industrial para que ni una mosca pueda pasar. Y lo siguiente es interpretado como una señal diplomática fuerte de apoyo a Ucrania. Llegó hasta ese país el jefe de gobierno español Pedro Sánchez en conjunto con la primera ministra danesa Med Frederiksen. Ellos visitaron Kiev para apoyar ahí personalmente al presidente Volodymyr Zelensky. No solo sostuvieron reuniones sino también estos líderes europeos recorrieron Vodora Vyanka donde conversaron con algunos civiles ucranianos. Fueron tremendamente cercanos. Se mostraron también conmovidos al comprobar en las calles el horror, dijeron, y las atrocidades de esta guerra. Dijeron de esta invasión de Putin. Desde ahí la autoridad española ha anunciado 200 toneladas de ayuda militar para Ucrania. Escuchemos entonces el anuncio del jefe de gobierno español y la respuesta del presidente Zelensky. Quiero anunciar que un nuevo envío de material militar está en camino a Ucrania. De hecho, un buque de la Armada Española zarpó hoy de un puerto español con destino a Polonia, cargado con 200 toneladas de munición moderna. El barco transporta 30 camiones, varios vehículos especiales de transporte pesado y 10 vehículos pequeños cargados con material militar. Este es el envío más grande realizado hasta ahora. Hay una solución diplomática y militar. En cuanto a la diplomática, le hemos pedido ayuda al presidente de Turquía para que interceda y nos devuelvan directamente a nuestra gente o hacer un intercambio de prisioneros. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.